Estamos complacidos de poder presentarles oficialmente a ustedes nuestro teléfono Ícono, que es una de las franquicias más exitosas que mostró la primera, que es el Motorola de la Ryzen. Por ende, es súper importante para nosotros compartir esta información con ustedes. Es un teléfono de diseño extraordinario, es diferente, hay innovación, hay materiales que no se habían usado comúnmente en los teléfonos móviles, es liviano, pero es súper sólido, es el teléfono más delgado del mundo, 7,1 milímetros, bueno después del Motorola le va a gustar mucho más de todos estos detalles. Tiene una pantalla super AMOLED ADVANCE de 4.3 pulgadas, que gracia tiene el ADVANCE, es que ahorra energía, entonces ya nos estamos dando cuenta que, importante para que la gente esté conectada todo el día, necesita ahorrar energía. Un CPU2 Core de 1.2 GB es más rápido, en resumen. Recubrimiento de altiza picadura, después nos van a contar un poco de eso, es un teléfono que ya está pensado en el día a día, o sea, no he encontrado, bueno lo puedo sumergir, pero sí está pensado en ambientes más húmedos, en un ambiente un poco más hostil, que es en la vida que llevan los teléfonos que usamos todos. Conectividad webtop, flash, firetop, ahí les van a contar de todo un poco de la gente de Motorola, pero la gracia es transmitirles que es un teléfono super avanzado, es un teléfono innovador en todo lo que tiene. La pantalla super AMOLED de 4.3 pulgadas, que hace la experiencia única en un teléfono de este diseño. Potente procesador de 1.2 GHz, no me voy a detener mucho en esto, sí me voy a detener en lo que yo puedo hacer con esto. ¿Qué puedo hacer con 1.2 GHz? Aquí estamos, acciones inteligentes. Es uno de los servicios y ficheres que Motorola ha puesto de carga original en el teléfono. ¿Qué es lo que podamos lograr con esto? ¿Qué es lo que son acciones inteligentes desde el punto de vista de cómo Motorola ha diseñado esto? Habitualmente cuando yo llego a mi oficina y tengo wifi disponible, yo quiero conectarme al wifi y reconectar mi red de datos para no consumir tal vez el plan que tengo. Bueno, con esos desencadenadores yo puedo hacer esa acción inteligente. Yo la programo y puedo hacer, cuando yo llego a mi oficina se conecte a la red wifi que tengo, o en mi casa o en mi oficina. Puedo configurar otra acción inteligente. Si yo conecto el headset Bluetooth, la acción inteligente asume de que voy a hacer algún deporte o voy a hacer una acción aire libre y puede desplegar y comenzar a usar una lista predeterminada de canciones. Lo cual obviamente es muy útil para que nosotros podamos hacer deporte o en una acción de aire libre. También tiene un tema de que si yo detecta que hay un tema por GPS, yo estoy en otra localización, puede hacer alguna acción. O así como con el wifi como lo dijimos anteriormente. ¿Qué es lo que queremos con esto? Queremos hacer el uso o la vida un poco más fácil a nuestro usuario. Al usuario que escoja un Motorola Razr. De alguna manera, no solamente orientado a lo que es la duración de la batería, sino que hacer acciones que nosotros cotidianamente hacemos y perdemos tiempo en hacer, en estar configurando un Bluetooth, en estar conectando a una red wifi, sino que mi teléfono sea realmente inteligente y lo haga por sí solo. Es decir, yo llego a un lugar donde no quiero seguir recibiendo más llamadas, quiero mandar un mensaje o llamadas indebidas que no puedo recibir. Bueno, de alguna manera yo puedo hacer una regla para poder dejar que esa acción se tenga un producto. Mucho se habla del servicio de nube. Nosotros hemos desarrollado un concepto de nube propio de Motorola, autónomo en el sentido de que nadie sabe que lo que está pasando en la nube, que él administra tus contenidos cuando tú tienes una nube en otro lugar. Bueno, Motorola lo que ha diseñado ha redefinido este servicio de nube, que deja que tú administres tu propia nube en un servidor o en un PC en tu casa, en donde tú y cinco más usuarios se puedan conectar. Y yo puedo hacer streaming, ya sea vía una reflexión, vía wifi, el contenido que tengo ahí. Simplemente configurando mi cuenta Motocast en cinco pasos, viene incorporado en el teléfono y tú puedes acceder a tu contenido de música, a tu contenido de trabajo, de Excel, de Office, a todo lo que tú puedas colocar ahí y tú puedas hacer en forma remota. O sea, ya no necesitas llevarlo contigo. Siempre está contigo, pero no necesariamente en la memoria del dispositivo, sino que tú puedes acceder en forma remota a este servicio. ¿Qué es lo que hemos colocado acá? A parte de lo que ya hacemos de colocar aplicaciones para correo corporativo, todo lo que es la función de Office, hemos colocado funcionalidades de conexión remota, es donde nos permite también hacer un wipe del equipo, tener Citrix. Todo lo que ya sabemos de lo que es la virtualización en el mundo, podemos tenerlo en el dispositivo. Más, como decía Francisco en un momento anterior, ustedes lo van a poder ver en la zona de experiencia que tenemos. Tiene en la caja un dispositivo que te permite también hacer una asociación de efecto con un LCD. Entonces, qué mejor de poder emular el verdadero concepto de oficina móvil con la disponibilidad de poder usar Citrix, usar GoToMeeting, es decir, poder compartir mi presentación con otros comensales y poder discutirla en línea, videoconferencia y, obviamente, lo que hemos mencionado, la solución de WebTalk 2.0, que para nosotros es una real innovación. Es lo que se puede hacer con un Dual Core. Es lo que se puede hacer con bastante memoria. Es, efectivamente, darle un buen uso a toda esa hardware y tecnología que Motorola está colocando en su producto. Acá, el ecosistema que tiene RaySort. En el tema de los laptops, lo que es la base vehicular. Aquí esto se suma y recuerden lo que era acciones inteligentes. O sea, aquí más que yo use mi base vehicular para navegador y inmediatamente cuando detecte que yo me subí al carro, me active el GPS, que es una acción inteligente que también se puede hacer con el teléfono. Ya no tengo yo que estar indicando, de alguna manera configurando para que el GPS se lance. Tenemos todo lo que es sobre controles remotos, sujetos del ámbrico, muchas experiencias que van a poder ver en las zonas que tenemos preparadas para ustedes. Después les vamos a conversar de los precios, para que conozcan primero el producto. Pero, básicamente, lo más importante, lo que todos quieren saber, se puede conseguir con una cota inicial desde cero, contratando un plan multimedia, que es como la tónica de todos los sistemas. ¡Suscríbete al canal!